Cantaba el aire En un silbido La luna con su luz Nos alumbró Cuando besé tus labios Me encantaron Y disfrutamos Toda la pasión Hablamos Que compromisos no habría Que al fin sería mejor Para los dos Más como un tonto Yo me he enamorado Y hoy que estás A mi lado te diré Yo Ya no puedo Vivir Sin ti Es el fin O el principio De un amor De verdad Bésame Y dime Que me quieres Y dime Que tú quieres Vivir Junto a mí De veras Que nunca Pensé enamorarme Así de ti Como un adolescente Pero la verdad Ya no puedo Vivir sin ti Dios Ya no puedo Vivir Sin ti Es el fin O el principio De un amor De verdad Bésame Bésame Y dime Que me quieres Y dime Que tú quieres Vivir Junto a mí Vivir Junto a mí Vivir Vivir Junto a mí El En Gracias por ver el video.